¿Cuál es su nombre, por favor? Juan David Guzmán, de Hondas, Tolima ¿A qué se dedica? A trabajar en seguridad privada Juan David, ¿qué piensa del mundo que nos rodea? Pues el mundo que nos rodea está muy lleno de mucha corrupción Si pudiera cambiar algo del mundo, ¿qué cambiaría? Me gustaría cambiar toda la parte de la política y todo eso Lo del medio ambiente Porque es que hay mucha gente que ponte la basura de cualquier lado Y así no debería de ser Juan David, ¿qué aportaría para que ese cambio empiece a generarse? Dar algunos ejemplos para que la gente lo siga a uno también ¿Cómo le gustaría ser recordado, Juan David? Pues que todos miraran este video Que lo sigan a uno también